Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de Su templo. Pues Él me ocultará allí, cuando vengan dificultades. Me esconderá en Su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces, mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En Su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con... Gracias. Gracias.